No llores más vida mía que llega la Navidad San José y María traerán un burrito orejón cargado de trurrón San José y María vendrán y en un burro orejón por aquí pasará No llores más mi guaguita que estoy amasando el pan Pasa pan con miel y la humita fiel calentita está en la sartén Vendrán en un burrito caminito de beber Amados los dos, amados, amados del niño Dios Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad No llores más mi guaguita está en la sartén No llores más mi guaguita que estoy amasando el pan Pasa pan con miel y la humita fiel calentita está en la sartén Vendrán en un burrito caminito de beber Amados los dos, amados, amados del niño Dios Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad Por aquí vendrán y te besarán al llegar la Navidad No llores más mi guaguita está en la sartén